Sigue con nosotros, comandante. Agáchense. Atraeré su atención. Ocúpense de entregar ese paquete. Ese es nuestro destino, Seis. El Pillar of Autumn. Se ha hecho una carrera. 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 ¡Puedo de poner todo! ¡Apíad uno! ¡Más allá! ¡Suscríbete! ¡Tenemos transporte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Por el lado sudoeste Me dispara el enemigo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No podemos permitirnos mis bajas. ¡Gracias! Allá vamos. ¡Toma! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una grieta al este! ¡Vamos! ¡Bichos! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nunca se desiste! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí el Capitán Keyes, de Villa La Farmen! ¡Los estamos siguiendo, Nobu! ¡Y hemos iniciado la secuencia de despegue! ¡Vayan al dique seco, plataforma D! ¡Estaré allí para recibir el paquete! ¡Allá vamos, señor! Eso espero, soldado, porque no podemos abortar. ¡Vamos! Muy bien. ¡Sigue disparando! ¡Zona despejada! ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Golpea rápido y con fuerza! ¡A vigilar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gust! ¡Gust! ¡Suscríbete! 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 ¡Franco! ¡Acabaré con ellos! Este es un buen sitio. Spartan, el dique seco está al otro lado de esa estructura. Atraviesela, le daremos apoyo. ¡Enemigos! ¡En ambas plataformas! ¡Cuidado con ese phantom! ¡Franco! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te pares! ¡Suscríbete! ¡No te pidan lo largo! ¡Suscríbete! 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 Aquí no podemos cometer errores. ¡No lo veo! ¡No lo veo, tengo más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un enorme problema! ¡La puerta del este! ¡No te pares! ¡Me estás disparando! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Gracias! 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 La puerta del este, no te pares. 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 ¡Gracias! 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 ¡Mátelos a rayas hasta que llegue Kiss! ¿Creen que te asustan alienígenas? ¡Suscrame! ¡Increße por la caencia! ¡Lo p »¡ ¡ IVO ¡Suscrame bandera! ¡Gracias eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo otro número! ¡Largo de ahí! ¡Toma! ¡Voy a enviarlos directo al infierno! ¡Que alguien acabe con esta cosa! ¡Me voy a una posición mejor! ¡Espero que te acuseste! ¡Hay más! ¡¿Rashle?! 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 ¡No! ¡Es ahí! ¡Vas a morir! ¡Que muy bien! ¡Ahí vienen más! ¡Acabaré con ti! ¡No! ¡Saca tus nalgas de ahí! ¡Te han desangrado! ¡Amen! ¡No, no, no!!! ¡Sí! ¡Voy a matarlos a todos! ¿Creen que me asustan alienígenas? ¡No se me acusate! ¡No se me acusate! ¡No se me acusate! ¡Eso fue por cartas! ¡No se me acusate! ¡Voy a enviarlos directo al infierno! ¡Voy a enviarlos directo al infierno! ¡No, que es suficiente! ¡No se me acusate! ¡No se me acusate! ¡Y yo! ¡No me acusate! ¡Dude los que acusate! ¡Voy a ser asustado! ¡Es un buen paño! ¡Suscríbete! ¡El No vuela Echoes! Listo de espejada Ya voy 6, es hora de que te vayas Lleva el paquete a la plataforma Y lárgate de este planeta Yo te cojo Aquí Keith, acercándonos a la plataforma Delta Listo para tomar la posesión del paquete, nobo Es un placer, Halsey me aseguró que podía contar con usted No solo conmigo, señor Serán recordados Un crucero, ajustando rumbo hacia Laram Noble 4, necesito que dispare a ese crucero o no saldremos de aquí ¿Me copia? Tendrá su ventana, señor Puente, aquí el capitán Tenemos el paquete, volvemos a Laram, fuera Recibido ¿Quién sigue? Estoy listo ¿Y tú? Teniente, arriba Hay que salir de aquí de inmediato Negativo Tengo el arma Buena suerte Buena suerte, Spartan Noble 6, ábrame camino con ese impulsor de masa No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! 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 El crucero se está colocando! ¡Debe destruirlo! ¡No romperá esos escudos! ¡Cuidados, portador! ¡Ahora, peñique! ¡Dispare en el estómago! ¡Buena puntería, Spartan! ¡Preparados todos para el despegue! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí el pilar de Orm! ¡Nos vamos! ¡El paquete está con nosotros! ¡Cortana, solo quiero saber si siguen ahí! Los dos sabemos la respuesta. ¡Vamos! ¡Nos vamos! Gracias por ver el video.